Cuando andaba yo bailando Y me dijo sí, sí Móvele, 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 móvele que móvele Se le está cayendo el pantalón Se le está cayendo el pantalón Cuando andaba yo bailando, me encontré una morenita Sin motivo le pregunto si quiere bailar conmigo o mover la cinturita Y me dijo sí, sí, muévele, 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 que muévele, 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 que muévele, 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 que muévele, 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 ya Se le está cayendo el pantalón, se le está cayendo el pantalón, se le está cayendo el pantalón, se le está cayendo el pantalón Dale un cinto Eh, eh, eh Cuando andaba ya bailando, me encontró en la tejanita Sin motivo le pregunto si quiere bailar conmigo a mover la cinturita Y me dijo, sí, sí Muévele, 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 que muévele, muévele, que muévele Muévele, muévele, que muévele, muévele, ya Se le está cayendo el pantalón 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 Gracias.